Gary Nader creció observando, analizando y sintiendo el arte. Desde los 11 años, las obras maestras se fundieron con su existencia. Entendí que tenía memoria fotográfica y como me encantaba estar con mi padre, siempre estaba en la galería con él. Yo abrí mi primera galería en Santo Domingo a los 19 a los 23 en Miami. El visionario entendió desde muy joven el valor cultural del continente y se dedicó a concientizarlo. La grandísima importancia de Mata, de Lam, de Tamayo, de Torres García, de Botero, de Frida Kahlo, de Tarsila Duamaral. Y le dediqué mi vida. Es imposible considerar una colección importante mundial sin esos artistas. En Miami fundó el Museo Another Art Latin America, que cuenta con más de 1.200 obras. La historia, el sentir y la cultura plasmada por espíritus creadores. Los imperios, el conocimiento, todo va pasando. Todo cae. Lo único que seguimos admirando y disfrutando es el arte que nos dejaron nuestros antepasados, porque el arte es nuestra alma. La filantropía siempre ha marcado el ritmo de su camino. El último ejemplo subastó 90 obras con las que recaudó fondos para ayudar a personas afectadas por la pandemia. Es lo que le digo a mis hijos. Somos muy privilegiados. Tenemos la obligación de ayudar. Another cuenta con la mayor colección de obras de Fernando Botero en el mundo. Su afición por el artista nació en París a finales de los 80, cuando observó la primera exposición de esculturas monumentales. Era la envidia de todos los artistas del mundo. Imagínate, un colombiano exponiendo en Champs-Élysées por primera vez. Como lo logró, me dije a mí mismo, algún día voy a tener una escultura de Botero. Nos dijo que los valores que se cultivan con las artes son transformadores, por lo que hay que involucrar a los niños. Ya sea la pintura, la fotografía, la arquitectura, la música, la danza, porque se crece con una sensibilidad diferente hacia el prójimo, hacia uno mismo, hacia su familia. Para el coleccionista, el cambio de conciencia se inicia con las artes. Todo el mundo que se involucra en el arte crea una sensibilidad diferente a la gente que no lo está, que no lo hace. Por eso les recomiendo a todo el mundo, a cualquier edad, nunca es tarde, para que se involucre de una u otra manera en apreciar, en entender, en cultivar una que otra forma cultural. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.